¡Hace tiempo que queríamos tenerla! Es una personalidad brillante. Es una mujer inteligentísima, muy capacitada, porque no es nada más el éxito que ha logrado en base a su personalidad, sino su capacitación, lo que sabe y cómo lo pone al servicio de los demás. Es empresaria, tiene un blog, tiene una academia educativa, tiene un emporio de marketing digital que la ha hecho referente en ese mundo, en toda esta región, incluso en España también, y además autora, speaker y muchísimo más. Vilma Núñez está con nosotros. Bienvenida. Por fin te tenemos, muchachita. Gracias, gracias. Y es una muchachita, por amor a Cristo. Cuando yo leo varios libros publicados, este es el último, de Invisible a Invencible, cómo crear tu marca personal, que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algoritmos, vamos a hablar de virales y todo lo demás, para los jóvenes que les interesa sobre todo este mundo, y cómo hacer dinero en él, pero sirviendo a los demás. Pero antes, yo quiero conocer esa historia, la historia tuya de Invisible a Invencible, porque si bien es cierto que la etapa profesional empieza siendo empleada en los Estados Unidos y llegando prácticamente sin nada, y te has convertido en todo lo que te has convertido, pero tú empezaste antes, te fuiste de este país a los cinco años, eres la hija más pequeña de Jackie. Así es, yo me fui de los cinco a los diez a vivir a Italia, mi mamá estaba buscando como un cambio de aires, y fue increíble porque yo me alfabetice en italiano, o sea, yo tuve que volver a los diez años sin saber ni leer ni escribir en español. Empezaste de cero. Claro, empecé de cero. Entonces, como que, yo creo que también por eso en la vida, yo como que soy muy resiliente, porque ya he comenzado tantas veces de cero, como que tu plan B es un planazo, yo siempre me he dado cuenta de eso. Y vuelvo aquí, y mami dice, ni de broma me le bajan un año a esa niña de colegio, y me pone un verano, que para un niño, un verano es para disfrutar, me puse a estudiar, para yo no poder perder un año. Y aquí hice, terminé el bachillerato, fui a la universidad. Pero tú dabas clases de italiano a los diez años. No, como a los quince, seis, así de adolescente, y yo decía, déjame, yo grame un dinerito para los niños también. O sea, tenías esa mentalidad, porque yo estaba leyendo esos datos, y yo decía, guau, a los doce años montó su primera página web, gracias a los libros que tenía su padrastro, a los diecisiete comenzó su carrera profesional, se compró su primer carro sin préstamos a los veintiún años, y se mudó a España a estudiar. Todo eso indicaba que ibas a ser una persona enfocada en el mundo de los negocios, en sacar provecho de tus conocimientos, pero una tiburona. ¿A quién te pareces más, a papá o a mamá? Tú sabes que muchas personas me decían, es que claro, cuando se enteraban de lo de papi, porque yo fui creyendo mi carrera, pero claro, en la universidad yo sacaba la carta de papi cuando necesitaba ayuda de los profesores. Bueno, tú sabes que yo soy la hija más chiquita de papi, ¿no? Y funcionaba. Y funcionaba, pero luego yo llegué a España, imagínate, ahí tú comienzas de cero. O sea, tú eres un inmigrante, y ser inmigrante no es fácil, yo se lo digo a las personas. Yo he sido inmigrante pequeñita, pero era mi mamá la que se encargaba de todo. Fui inmigrante en España, y fui inmigrante en Estados Unidos. Y ahí yo como que me fui creando la marca, la marca, y lo único que yo siempre he tenido claro es que es servicio a los demás. Pero yo me fui empleada durante mucho tiempo. O sea, honestamente, yo empecé mi emprendimiento muy exitoso, y yo no me atrevía a dejar mi trabajo. Yo tenía un apego emocional, porque yo me acostumbré a el salario, la costumbre, la seguridad. Y yo siempre he sido muy buena en las finanzas, ¿vale? O sea, yo siempre como mi ahorro, mi dinerito. Y entonces, claro, a mí me costó hacer ese switch de pasar de empleada a creerme que yo podía ser empresaria. Y luego a mí me daba miedo, dije, ¿facturá con mi nombre? Yo dije, no, por eso fue que monté las empresas, porque yo decía, ¿cómo voy a pasar yo un contrato a una empresa con la marca Vilma? Ahora la marca personal se valora, pero cuando yo renuncié a mi trabajo en el 2015, no se valoraba tanto. Y tú estás... Bueno, tu primera carrera fue publicidad. Así es. Y estabas trabajando en España en publicidad inicialmente. Me fui... O sea, yo hice publicidad aquí en República Dominicana, hice la maestría en publicidad en España, después hice un MBA, y después empecé el doctorado, que terminé teniendo el doctorado en publicidad en relaciones públicas. Y allá en España conseguí trabajo en temas digitales. Y trabajo. Y ahí justamente surge tu emprendimiento. Sí. ¿Cómo se da ese paso de ser la empleada, que es su horario, que es su trabajo, a comenzar a emprender al margen del trabajo? Lo primero fue que yo fui muy honesta con los que eran mi jefe. O sea, y hoy tengo una relación bellísima con ellos. Yo era un grupo de socios, yo me llevo súper bien. Yo les pedí permiso, ¿vale? Porque yo creo que soy de la persona que prefiero pedir permiso que pedir perdón. Entonces, como yo no quería perder mi estabilidad, yo le pedí permiso. Oye, ¿puedo en el blog comentar lo que hacemos? Sí. Oye, voy a tomar mis días de vacaciones porque voy a viajar a Colombia, que ya me estaban contratando, Perú o México. Y ellos me decían, no importa, son tus vacaciones. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú ganas plata en tus vacaciones, bien por ti. Entonces, ellos me dieron esa libertad. Yo lo que hacía era los fines de semana y en las noches. Y ojo, yo seguía viajando, tenía a mi esposo, que era mi pareja en aquel momento. Yo veía series también, porque yo, mi mentalidad de vida es, sí se puede tener todo, que es simplemente busca la forma en vez de elegir entre esto o esto, esto y esto. Entonces, yo siempre he buscado como la forma y me organicé hasta el momento en que en los últimos meses de mi trabajo yo ganaba mucho más siendo emprendedora que el salario que yo tenía en una gran agencia en España. ¡Wow! Todo eso que ella hizo, todos los estudios de capacitación, sí, porque a mí me preocupa que hoy en día la gente quiera, desde muy joven, empezar en el mundo digital y en las redes sociales y todo lo demás, convertirse en una marca sin tener capacitación ninguna. Todas esas capacitaciones fueron con becas, tengo entendido. Sí. Toda, la universidad. La universidad también. El máster. Y eso me ayudó a ser buen estudiante. El doctorado. También. Todo logrado con becas. Sí. ¿Cómo tú lograbas? O sea, tú estabas clara, papi me pasaba una manutención, siempre estuvo pendiente de mí, pero yo estoy clara que yo tengo que poner de mi parte para echar hacia adelante. Claro. Yo no puedo esperar que sean mis padres los que me resuelvan. No, y eso me ayudó a trabajar desde la excelencia porque tú no puedes ser mediocre. Tú tienes que dar la talla porque si no, tú pierdes la beca. Exacto. O sea, tú tienes que mantener unos estándares. Entonces, me ayudó a entrenarme sin darme cuenta en ser una persona de alto rendimiento, como los atletas que han ganado las Olimpiadas, que son ellos, alto rendimiento. Ahora escuchamos mucho de marketing digital y es un término en boga y hay mucha información. En parte, tú contribuiste a todo eso. Sí. Pero en el momento en que tú comienzas con marketing digital, no era así. Estábamos como los aprestos iniciando y había muchas dudas, muchos por qué y tú comenzaste con este trabajo. ¿Cómo fue ese inicio y cómo arranca realmente este, bueno, vamos a decir, este emporio que tú has creado? Convierte Más, es que se llama. El grupo Convierte Más. El grupo Convierte Más. Te voy a decir la verdad. Lo mismo que se hace hoy es lo mismo que yo hacía. Lo único que la plataforma que yo tenía era Twitter y Facebook y mi blog, que era como mi epicentro digital. Pero yo tenía acuerdos con marca, a mí la marca me pagaban para ir a un evento y luego escribir un artículo, ¿vale? Como si fuera esta periodista digital sobre el evento. Lo mismo que hoy se hace de alianzas estratégicas con líderes de opinión e influencers. Entonces, las estrategias de mercadeo no han cambiado. Lo que hemos hecho es adaptarnos a las tendencias, a la plataforma y a los algoritmos que eso sí ha cambiado. Cuando yo comencé, yo publicaba y la gente veía cronológico, hoy en día el algoritmo no está en nuestra contra. El algoritmo lo que está es a nuestro favor porque yo como consumidora disfruto. Y cuando tú dices que no me sale fulano o fulana, bueno, no te interesa. El algoritmo sabe mejor tus intereses que tú mismo. Bueno, ese es... Mira, vamos a hablar del algoritmo. Vamos a empezar a hablar de cosas. Luego terminamos de hablar de todo lo que ella tiene en la academia de consultores donde da clases. Hay muchas que son gratuitas, otras tú puedes comprarlas. Tiene varios libros, como decía yo anteriormente, algunos que ya han quedado fuera porque esto va cambiando constantemente y uno se tiene que ir adaptando a esos cambios. Y además tiene dos empresas, una TIC social que es empresa líder en República Dominicana en la organización de congresos y talleres de social media. Sí, ese tenía un proyecto ahora que lo hemos evolucionado, pero cuando a ti no te contratan por un evento, yo le digo a la gente monta el evento y autocontrátate. Ese fue un proyecto que yo hice cuando nadie me conocía en República Dominicana y duré muchos años haciendo ese evento. Lo paré luego por otras prioridades en el negocio, pero así es. Entonces, vamos a hablar del algoritmo. Ok. Tú decías en una entrevista que ni tú que podía lograr dominar el algoritmo. ¿Cómo se logra que el algoritmo trabaje en beneficio tuyo? Que el algoritmo te ayude a promover tu contenido sin que tú cambies tu imagen, perdón, sin que tú cambies tu esencia, sin que tú te conviertas en las tendencias, en lo que está de moda. Y si lo que está, lo que hace llama la atención es crear un título sensacionalista que no tiene nada que ver con lo que yo voy a decir ahí o por lo menos que está engañando a la gente. Claro, exacto. Y uno ve hoy en día incluso muchísimos videos que todos son bomba lo que dijo fulano de tal, lo que hizo, no lo podrás creer y todo es falso. Así es, son clickbaits. Pero logran muchísimos views gracias a eso. Claro. ¿Cómo se puede lograr un algoritmo honesto? Mira, yo creo que lo primero es no hipotecar tu autenticidad por la viralidad. Número uno, tienes que poner tus límites. O sea, por ejemplo, yo nací con dos pies izquierdo. O sea, yo soy dominicana pero yo no tengo ritmo. ¿Tú me entiendes? Yo creo que mi marido español tiene más ritmo que yo. Entonces, yo no me puedo poner a bailar porque no soy yo. O sea, yo me siento incómoda, no soy yo. Entonces, otra gente me decía, porque a mí me encanta contratar esos creadores de contenido que son los muchachos jóvenes que están todo el día entendiendo. Me decía, es que maquillate. No, yo no puedo hacer un video hablando de negocios maquillándome, pero porque no soy yo. Sin embargo, lo hace otra líder de opinión que le encanta, se dedica al beauty business y le queda fabuloso, pero no es mi caso. Entonces, yo no hipoteco mi autenticidad. Número dos, eso es un juego de constancia. Para que el algoritmo trabaje para ti es... Un juego de constancia. Subir, 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 subir. Tal cual. Y cada vez que tú subes un post, le fue mal a uno, no importa, el próximo que tú vienes tiene otra oportunidad. Es como si al algoritmo no le importa que te fue mal antes, le vuelve a dar otro chance y otro chance. ¿Por qué? Porque lo que está identificando es quién le gusta. Entonces, yo le digo a la gente, mira, deja de obsesionarte con los likes, deja de obsesionarte con los seguidores. Lo único que importa, la única meta que yo creo que todo el mundo hoy vea son sus impresiones. Impresiones. ¿Qué son las impresiones? O sea, ¿hasta dónde tú llegas? Exactamente. ¿A quién alcanzas? La cantidad de impactos que tu cuenta ha tenido. Por ejemplo, yo, en los últimos 30 días, 27 millones de personas han visto mi cuenta. Entonces, claro, ese es el impacto con el que yo trabajo. Eso es impresionante. Claro. ¿De dónde es ese público, la mayor parte del público? Ese público, yo estoy muy bien dividida ahora mismo porque tengo Estados Unidos, me comunico mucho con el mercado hispano inmigrante. Hispano en Estados Unidos. Tengo en Europa porque muchas personas ya no solamente a España, han migrado a todos los lugares. Están en Alemania, en Suiza, en Italia y luego Latinoamérica. Mi sueño siempre fue cuando nos mudamos mi esposo y yo en el 2015 a Miami. Nosotros tenemos esta meta que es 33 Estados Unidos, 33 Latinoamérica y 33 Europa para nosotros poder llegar. Y lo único que yo hago es contenido de valor porque antes de yo pedirte que me compres, yo te tengo que dar. Y lo que la gente no entiende es que la generosidad es la nueva moneda de rentabilidad. Lo que uno quiere nada más es cobrar, cobrar. ¿Y qué le das a la gente? ¿Cómo tú le demuestras que tú eres el mejor? Si tú eres el mejor, demuéstralo y educa a la gente, comparte algo de valor. En estos tiempos digitales, ¿qué importancia tiene? ¿Sí? El marketing digital, pero también tener en nuestras empresas personas formadas en el área que puedan contribuir y que puedan contribuir. ¿Cuál es la relevancia actualmente? No, no, esto es todo porque mira, tú puedes tener el mejor producto, puedes ser la mejor marca, pero si nadie te conoce, ¿de qué vale? Yo le digo a la gente, o sea, si no te ven, no existes. Y si no existes, no te pueden ni comparar, ni mucho menos comprar. Entonces, por eso son las impresiones que te vean, reproducciones de video. Y es un juego de constancia. Si yo dejo de publicar, yo dejé de publicar, hice un experimento en mayo, 15 días sin publicar en el feed. ¿Qué hizo Instagram? Como mi cuenta, ¿mantiene gente? Seguía viralizando videos viejos, pero ya yo tengo un historial. Entonces, la gente siempre me pregunta, ¿cuánto publico? Yo le digo, ¿cuánto te puedes permitir sin parar? El día que comiences un video al día, no me pares. No hay límite porque siempre te dicen, mira, no puedes publicar tanto porque te dejan de ver el anterior, no hay un límite. Eso era antes, cuando el feed era más cronológico. Ni horarios, nada, nada. No lo pongas en la noche, no lo pongas. Yo veo eso y yo digo, no, por Dios, el marketing es sentido común. O sea, piensa, si tú estás vago en tu casa, pues la mayoría del mundo está vago en tu casa hasta ahora, entonces publica porque la gente está en redes sociales. Tú hablaste de viralidad. ¿Cómo se logra la viralidad? Mucha gente dice, ay, se volvió viral, se volvió viral porque todo el mundo está hablando, porque fue un escándalo, porque esto, porque aquello. ¿Cómo se logra? ¿Y qué es realmente la viralidad? Y es todo lo que dicen. Mira, al final la viralidad es como una ilusión óptica. Ahí se presume sin mentir. Es decir, ahora quiero en República Dominicana lanzar un producto. Lo único que yo hago es que contrato a todos los líderes y medios de comunicación y le digo, por favor, el 28, ¿vale? Entre esta hora y esta hora quiero que todo el mundo publique a la vez. ¿Qué es lo que pasa? El efecto, dominé la comunicación de ese día. Claro. Nadie está hablando nada más y entonces todo el mundo dice, es lo último, es lo mejor. ¿Por qué? Porque sumé a la mayor cantidad de personas en un solo día. La mayoría de gente en marketing quiere extender el presupuesto un montón. Yo le digo, si usted nada más tiene 100 dólares al mes, métalo todo en un fin de semana nada más. Es mejor hacer mucho ruido en un fin de semana que diluirlo que luego pasa desapercibido. Marca personal. Hablas de esto en el libro. Una marca personal es la persona. Claro. Están las marcas comerciales y están las marcas personales. Marca personal se construye en base a algo. Claro. Asumo yo. Para ser una marca tú tienes que tener detrás un trabajo y tienes que tener detrás una capacitación, un talento, destacarte por algo. ¿Se puede ser marca personal sin ser realmente una persona talentosa, capacitada, etcétera? Porque hoy en día estamos viendo de todo. No, yo sé que hay de todo porque hay muchos usurpadores, intrusos. Hay mucho intrusismo en muchas profesiones. Esa es la realidad. Mira, la marca personal incluso yo trabajo cuando asesoro a gente en tema corporativo. Cada vez más empresas, no solamente sus C-Levels y sus CEOs quieren la marca personal corporativa, que es una marca que vive y respira con los valores de una empresa, sino que se le están poniendo a todos sus empleados. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una oferta de empleo y la gente dice, ¿quién va a ser mi jefe? Y va y lo estoquea en LinkedIn y sale toda la información. No, yo no quiero trabajar con esta persona. Mira, esta persona es tóxica, se está quejando todo el tiempo en su LinkedIn. Yo no quiero trabajar con un jefe así. ¿Entiendes? Entonces, fíjate la diferencia que hay. Entonces, a nivel personal, si tu nombre y apellido arroja resultados en Google, ya tú tienes marca personal. Ahora es tu decisión si la vas a trabajar a tu favor para conseguir un empleo, para potenciar tu emprendimiento. Aquí te escuchan muchos emprendedores y yo le digo, tienes que tener la marca personal. Tu marca de negocio es una vitrina y tu marca personal es otra. En el centro comercial, más concurrido del mundo, que son las redes sociales. Entonces, ¿cómo no la vas a tener? Además, yo como marca personal colaboro con muchas empresas. Yo vendo mis soluciones a mi gente y le vendo las soluciones a otra persona. Entonces, mira qué lindo y lo más importante que tú preguntabas, una marca personal nace de evidencia de éxito, tienes que ser una persona talentosa y tus habilidades, pero también nace de tu propósito. Las marcas personales que trascienden, que perduran, que llegan a grandes cimas, son marcas personales con un propósito y una misión de vida que es más allá que ellos, es más grande que su ego. Cuando yo te escucho hablar así, Milba, recuerdo varios de tus videos, uno se espera que una persona con tus capacidades, con tu educación, te va a hablar de marketing digital, pero nos encontramos que en esa conversación hay mucho de crecimiento personal. ¿Cómo está vinculada una cosa con la otra y que si estás trabajando algún proyecto que tenga que ver con crecimiento personal? Sí, mira, ojalá alguien me hubiera dicho, o sea, yo me obsesioné para hacer la mejor en habilidades y cada nueva habilidad, competencia, y yo decía, voy a ser buena, o sea, y le dedicaba las 10.000 horas de vuelo que dicen, hasta que un día me di cuenta que mentalidad antes de habilidad, porque yo me vi un día, o sea, y mis amigos ganaban como más que yo con los mismos modelos de negocio y yo terminaba llorando y yo decía, eso es porque yo soy mujer, yo no sé, ¿qué pasa? Y me di cuenta que esto no es de habilidad, esto aquí le gana más el que tiene visibilidad y el que tiene la mentalidad adecuada y comencé a entrenarme y yo hago algo un poco raro, ¿vale? con mi esposo, nosotros vemos nuestra serie de noche y tenemos nuestra cita, pero nosotros somos los nerdos que nos estudiamos las presentaciones de inversores de las empresas que cotizan en bolsa, entonces yo todos los días de mi vida estimulo mi mentalidad en la mañana estudiando sobre mentalidad y estimulo durante el día también y la noche la visión estratégica, entonces ahí me di cuenta que de nada vale el tema de las habilidades si tú no tienes la mentalidad adecuada, entonces mi próximo libro ¿vale? después de que sigamos con esta gira de este de marca personal va a tener que ver con eso cuál es la mentalidad y cuáles son esos hábitos de éxito realmente que tú tienes que tener para que pongas así de alto esté en tu competencia y habilidades que esté tu mentalidad y que puedas conseguir de verdad todo lo que tú quieres y los viernes también dedicados a terapia de coaching psicólogos y todo constantemente estás revisándote tú a nivel personal no solamente a nivel profesional sino a nivel personal porque ese crecimiento tiene que ser en conjunto si tú cuidas a todo el mundo ¿quién te cuida a ti? exacto para terminar el chat GPT hoy en día es todo mucha gente lo está utilizando como nosotros sabemos si esos contenidos son realmente de la persona o simplemente que esa persona está lista que ha sabido cómo utilizar y sacarle provecho al chat GPT y está haciendo mucho menos menos trabajo yo he visto de todo lo que están haciendo pero hay detectores o sea al final si tú pones en duda si viene de la inteligencia artificial o de una persona lo puedes buscar en internet lo pasas el texto y hay un detector que te dice está hecho con IA o está hecho por la persona es verdad que hay mucha gente firmando cosas que hizo la inteligencia artificial porque se están entrenando para ser vagas yo le digo cuando tú te puedes entrenar para ser súper dotado entonces yo por ejemplo como autora esta vez que en un libro de negocio en esta semana y de repente le decía dime que está mal que no se entienda y hazme las preguntas para que yo lo haga yo no le voy a decir escríbeme el texto porque entonces yo no tendría como que la integridad para firmarlo con la marca Vilma hazme las preguntas hazme las preguntas y eso es lo que nadie está hablando señores todo el mundo de inteligencia artificial y se creen expertos le están preguntando a la inteligencia y le están pidiendo ame el trabajo en vez de tú decirle a la IA ame la pregunta y ayúdame a ser mejor o sea esto es lo que yo tengo creado hasta ahora ayúdame a ser mejor entonces eso es lo que yo hago todo el tiempo pregunta o sea si no es una conversación no estás utilizando la inteligencia artificial a tu favor Vilma tú querías hacer una pregunta ahora no está bien no interesante me gustó mucho lo de la inteligencia artificial y hacerle las preguntas no lo del chat tenemos mucho que aprender de Vilma Vilma ¿dónde la gente te puede encontrar? tienes una página www.vilmanunes.com así es y en todas las redes sociales estoy como Vilma Núñez mi refe favorita es Instagram así que tú me puedes y te acabo de ver en el programa y ahí te voy a responder también ¿este libro va a estar en cuesta? ¿o está ya? ya está yo fui y lo compré yo misma me compré el libro para ganárselo a ustedes muy bien de invisible a invencible cómo crear tu marca personal Vilma Núñez hija de Jackie Núñez qué orgullo también tener a tu papá y se nota en esa fluidez en esa capacidad de comunicar y en esa pasión que le imprimes a todo lo que has hecho y por eso has logrado este nivel de éxito enhorabuena muchas gracias además madre de una niña de una jovencita de una jovencita esposa y una vida plena aparentemente sí no eres esclava de las redes sociales ni del internet porque eso es lo único que yo veo en ustedes que yo Dios mío gracias Vilma y vamos ahora a seguir